¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo? Lo agarré descontrolado. Felicidades, Petra. Gracias, gracias. Te estás burlando. Sí. Sí, sí, ya lo sé. Petra, ¿cómo andas? De maravilla, de maravilla con esa victoria sobre el León para romperle esa racha, ese récord histórico, porque cuando se pregunte quién rompió el récord histórico del León, pues la gente tendrá que contar. No sé, y cuando vuelvan a preguntar, ¿qué pasó con Chivas en ese torneo que iba a dar? Nada, estaba peleando por no descender, le van a contestar, arrancamos así. Calla y escucha. Bueno, pues arrancamos. Hay muchas cosas que platicar. Inicio de semana, movidita. Se han venido dando muchas notas. Arrancamos con lo que pasó en España, el Betis jugando su partido por la fecha pendiente del fútbol español en casa y costándole mucho trabajo al equipo de Quique Setién, ratificado, por cierto, como técnico del conjunto verde y blanco, pero en caída estrepitoso. Un equipo que peleaba puestos europeos y que hoy está decimosegundo de la clasificación. Es increíble, ¿no? Curiosamente, llegó Lainez y el equipo empezó a descender. Nada que ver, porque casi ni ha jugado. Lo que habría sido la decisión de Lainez de ir al Ajax, ¿no? Estaría por jugar mañana. Espérame, pienso lo contrario. Si ya lo tenías ahí, utilízalo. Y a lo mejor no estarían en esa situación, para mí. Andrés Guardado juega desde el arranque. Lainez entró al minuto 77 y el gol del empate lo encontraron hasta la compensación. Al 94. Buen gol, por cierto. Una muy buena decisión. Sí, discutido ahí, si contaba o no contaba. No hay razones para invalidarlo. Y termina contando. Le sirve de poco el empate a Betis contra el Espanyol de Barcelona, por lo que ya decíamos, aunque la posición que hoy tiene el equipo en la tabla. La caída dramática. Es que... Aquí tenemos la tabla. Estaba en zona de Copas Europeas. Era aspirante. Esa es la jugada en la que Lainez participa, llegando por derecha, que es por donde lo acomodaron. Ha pasado poca cosa con Lainez. Sí, sí, ha pasado poca cosa. Pero también le han dado pocos minutos. Pero... Pero esos minutos te los ganas, ¿eh? Pero ¿qué esperamos? Dejemos de pensar que los técnicos le dan pocos minutos a los mexicanos como si tuvieran algo en contra de ellos. Los minutos se los ganan en los entrenamientos. Si tú quieres que Lainez, con el tiempo que lleva en Europa, entra a resolver los partidos cuando le dan, cuando mucho, 10, 15 minutos, no va a resolverlo. No, hay que ser justo. Yo no soy un futbolista para resolver nada, Diego Lainez. No, pero es que no nada más es que... Diego Lainez no es hoy un futbolista para resolver nada. Pero no es que sea la liga de México, la de España. Cualquier liga, si te dan 10 minutos para resolver las cosas, no es tan fácil. También, pero cuando se van a dar... ¿Tú crees que Lainez está para resolverle las cosas al Betis? No, lo que está es para jugar más minutos, para solo llevar. Exacto. Yo creo que si les costó tanto... No, 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 eso es un error, ¿eh? No, espérame. Si les costó tanto, yo creo que podrían... Podríamos haberlo visto un poquito más. Lo que sí quisiera ver, los minutos que juegue, los minutos que juegue, que juegue en su posición. Porque Lainez no es delantero. A ver, tú... Lainez no es delantero. El día que lo presentó... O sea, tú pagas mucho dinero por ver una película que dura 5 minutos. El día que lo presentó Lorenzo Sierra Ferrer y Quique Setién hablaron siempre de un fichaje a futuro. Cada contacto que se hizo con nuestros compañeros en España, con Manu Martín, dijeron, es un fichaje a futuro. Va a tener muy pocos minutos en la presente temporada. Pero para que sea futuro, tienes que darle un presente. No, es cierto. O sea, tú irías al cine... O sea, tú crees que tenía que haber tenido más minutos. Tú irías al cine a ver una película de 5 minutos que te cuesta un dineral. No tiene... Si tiene mucho que ver. Eso es una inversión a futuro que está haciendo el 20. ¿Cuánto crees que cuestan los fichajes que hacen los equipos de Europa? Para que sea una inversión a futuro, tienes que empezar a gestar un presente. No, no, no. Entonces, dime, ¿quién es el maravilloso del Betis para que Lainez esté en la banca? Pues son mejores humoristas hoy. No, se les nota. Canales, lo chéreo. Se les nota. Míralos dónde están. Aquí los veo. No, es que sabes... No, no te los pongas decimosegundo. Oye, no hace falta que te los pongas. Lo que dice Ricardo también tiene razón. También tiene razón. Yo quisiera verlo en su posición y hubiera querido verlo más minutos. Pero la realidad es que casi todos coincidíamos en que era mejor ir al Ajax. El Ajax, por más que ahorita esté en semifinales de la Champions... No, por más que estén las semifinales de la Champions, es un equipo de formación de jugadores. Pero es que no iba a jugar en ningún lado. El error es de la prensa mexicana. Acabamos en ningún lado. No, a ver. No iba a tener minutos garantizados en ningún lado porque en el Ajax o en el Betis es una fichaje a futuro. Vamos a darle entonces... El problema es que ponemos una expectativa siempre. Vamos a darle entonces a la clave del tema. ¿Ok? A ver. Si eso les parece. No sé si vas a dar... Es un jugador en formación. Suena raro que tú vayas a dar la clave. Es un jugador... O sea, el señor fue a Europa porque es un jugador en formación. Pues entonces tenía razón Miguel Herrera y muchos más en decir que el señor se tendría que haber formado un poco más de tiempo en México para llegar con más tablas a Europa. Habemos, Mario, que pensábamos que se tenía que haber quedado. Si ustedes piensan que con esos minutos el señor va a ganarse la titularidad, ¿por qué lo resuelve? A ver, por un partido ya se pone... No sé si... No sé si escucharon... ¿Quién tradijo que se tenía que haber ido? Claro que lo dije. No sé si escucharon... Espérame tantito. El Ajax es muy distinto a lo que es el Betis. Perdóname. El Betis no es un equipo de jugadores para formarlos. El Betis compra jugadores. Entonces, el Ajax forma jugadores y si va a llevar a uno, en el caso que hubiera sido de Lainez, tendría más posibilidades de jugar porque son cuadernos más jóvenes. Pero a ver, está bien. Pero estás hablando de una institución que es a formación. Está bien. Estamos de acuerdo. El problema para Lainez es que entonces hubiera tenido muy poca formación porque los que tienen que van a jugar mañana ya están formados. Pero ya tienen una formación y ya tienen... Explícame una cosa. ¿Cómo le pides minutos a Lainez en el Sevilla cuando el técnico del Sevilla dijo lo que... En el Betis. Cuando el técnico de Betis dijo lo que necesita Lainez es jugar y si tiene que ir al equipo filial a jugar, que vaya al equipo filial. Eso dijo Kike Setién. No, no, no. Eso dijo Kike Setién cuando le preguntaron... Se refería a la Copa Oro y se refería al Mundial. No, no, no. No se refería a nada. Le preguntaron de su equipo y le dijo... Entonces, esto es una cosa. ¿Cuándo va a jugar Diego Lainez? Son muy... Dijo, Diego Lainez, si tiene que ir. Lo importante es que tenga ritmo de competencia. Si lo tiene que... Son muy babosos en el Betis. Que lo tome en la filial. Son muy babosos en Betis. Si pagaron ese dinero por pensar que Lainez tiene que jugar en la filial. Aquí hay... Está bien. Pero si tú me dices... ¿Puedo participar en su bronca? Por favor. ¿Sí me dan chance? Adelante. Lo que dijo el... Tienes luz verde. Sí. Y con Torraño es muy necesario. Que dure dos veces el senador. Muy necesario y la roja también. Bueno, lo que dijo la directiva del Betis cuando llegó Lainez, no fue nada más. Fue un jugador a futuro. Dijo a presente y futuro. Tendremos... Presente y futuro. Buscaremos irle dando minutos de acuerdo a las oportunidades. Pero dijo presente y futuro. Y sobre todo basaremos en el futuro. No estoy hablando de Quique, ¿eh? ¿No? La directiva. Cuando lo presentaron dijo presente y será fuera. Tiene razón, Pietro. Tiene razón. Nada más para poner en contexto y que nos acordemos de la... Es que yo vuelvo a decirle, entonces, que babositos, si piensan que el tema de Lainez nada más es para mandarlo a la filial. Está bien. Eso piensan que jueguen la filial. Pero si piensan que va a ser la figura porque le den 10 minutos cada 15 días... Es que nadie está pensando que va a ser la figura más que tú. Que resuelva. Tú eres el único que... Que resuelva. Nadie está pensando que Lainez resuelva nada más que tú. Entonces, ¿cuál es la crítica? Nadie, nadie está criticando nada. No, no. ¿De qué no está rindiendo? Gerardo Martino. Bueno, dejamos el tema porque Gerardo Martino, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, ha hablado hoy en conferencia de prensa temas varios. A raíz de que se confirmara la lesión de Irving Lozano, que lo deja fuera por los últimos dos partidos que le van a quedar a la Liga Holandesa, el técnico ha hablado de si eso lo deja fuera también de una posible convocatoria para el verano, para jugar Copa Oro. Respecto a Irving, la realidad es que él tiene una lesión en la rodilla, no tan grave como parecía ser cuando uno veía la jugada. Por ahí me estoy adelantando porque están en estos momentos reunidos los médicos. Yo creo que no debería tener ningún inconveniente para jugar la Copa Oro. Los tiempos son los necesarios para que él se pueda recuperar bien. Si en el momento de la definición comprobamos que su recuperación no es la adecuada, evidentemente no podrá estar. Pero estamos muy confiados en que va a poder ser de la participación del torneo. Rápido, nada más, no se viene otra novela similar a la del Tecate Corona, ¿no? No. Con Chucky Lozano, con las lesiones, si está, si lo tienen que convocar. No, para nada. No, ahí está clara la lesión, muy clara y claras las palabras del Tata. Y si no está en condiciones, pues no lo van a rir. Como claro, tendría que formar parte de la convocatoria. Sí, yo también creo eso. En Eindhoven está Mauricio. Mauricio Imay está acá con nosotros. En calle y escucha primero con lo que se confirmaba hoy de parte del PSV, la lesión del delantero mexicano. Hola, ¿cómo les va? Fuerte abrazo para todos desde las instalaciones del PSV Eindhoven, aquí en Holanda. El día de hoy el equipo trabajó en punto de las once de la mañana. Fue día festivo y por eso muchos niños asistieron a la práctica con la camiseta de su ídolo, el número once y el nombre de Irving Lozano. El Chucky el día de hoy no se presentó en estas instalaciones debido a su lesión. Con una lesión que lo va a dejar fuera de competencia por lo que resta del torneo, que son dos jornadas en el fútbol holandés y que posiblemente le va a impedir asistir con la selección mexicana a Copa Oro. Nos hemos enterado que el cuerpo médico de la selección mexicana se pondrá en contacto con el conjunto del PSV en los próximos días para conocer cada uno de los resultados médicos y saber si cuentan o no con el futbolista. De acuerdo a lo que nos cuentan de este lado del mundo, es que luce muy complicado el panorama para el jugador. ¿Y cómo está? ¿Cómo está Irving Lozano? Está triste no solo por no poder terminar este torneo con su equipo y el quizá no poder jugar la Copa Oro, sino también porque le preocupa su futuro. Se hablaba mucho de una posible salida del PSV de la liga holandesa a una liga mucho más competitiva, un equipo de mayor jerarquía en el fútbol de Europa y esta lesión se lo puede llegar a impedir. Ojalá, ojalá que este no sea el caso. El que sí trabajó al parejo del grupo es Eric Gutiérrez, quien busca tener muchos más minutos, sobre todo la próxima temporada. Se quiere mantener en el fútbol de Europa y si no es así, bueno, pues estaría buscando también que este equipo lo preste a otro aquí en el viejo continente. Por lo pronto es todo. Esta es la información del PSV Eindhoven, de los futbolistas mexicanos que militan en este equipo. Fuerte abrazo para todos desde Holanda. Este es el partido y el momento de la lesión de Irving Lozano, un tema de rodilla que se ha confirmado hoy. Yo pensé que Mauricio Imai había ido solo a las fiestas de Eindhoven, pero no, están en esta edición de Calla y Escucha. También fue a eso, yo le envié. También fue a eso, dijo, ya de paso voy a preguntar cómo están Guti y el Chucky, ya que ando acá por la fiesta. Mauricio Imai, qué gusto saludarte. Buenas noches, casi ya más bien madrugadas en Holanda para ti. ¿Qué le preocupa más a Lozano, no jugar Copa Oro o que la lesión pueda frustrar un posible fichaje a otro club en Europa? ¿Qué pasa, señor Fuch, señor Pietrasanta, García Torraño? Fuerte abrazo para todos. Y aquí cerrando la maleta en Eindhoven por emprender el viaje a Lieja, porque mañana estaremos visitando las instalaciones de aquel equipo y estaremos platicando con Francisco Guillermo Ochoa. Le preocupa el Chucky Lozano primero, el tema de la transferencia. Ha tomado mucha fuerza en los últimos meses y hoy me lo confirmaban en las propias instalaciones del PSV, ese posible fichaje a la Liga Italiana, concretamente con el conjunto del Napoli. Y también está preocupado porque Irving Lozano, en lo que lleva de carrera, nunca había vivido una lesión como esta. Y eso por supuesto que lo tiene muy inquieto, lo tiene preocupado. Inclusive el término que utilizaron en el club fue devastado. Después tuve la oportunidad de contactarlo vía telefónica y me externó la tristeza. Y el mal momento que está viviendo, el mal momento que está pasando, este trago amargo, por todo, ¿no? Por la posible transferencia, por no estar con la selección mexicana en dado caso, por no terminar esta temporada con el PSV. Tiene 80 puntos el PSV, mismas unidades que tiene el Ajax, y quedan dos jornadas aquí en Holanda. La esperanza está viva para el conjunto del PSV, y el Chucky Lozano no podrá ser parte del equipo estas dos últimas jornadas. Mauricio, ¿conoces el parte médico? ¿Te dijo Chucky exactamente qué tiene? Porque el PSV solo confirmó que no va a estar el resto del torneo, pero para utilizar un término como devastado, estamos hablando de un tema ¿qué? ¿De ligamento? ¿Es un tema de meniscos? ¿Es algo más serio? ¿De qué se trata la lesión? A ver, te cuento, está en un 90% confirmado que no es ruptura de ligamento cruzado, no va más a fondo el comunicado del PSV, porque hasta mañana le harán el último examen médico, ya para tener ahora sí todos los argumentos en la mano, y poder así emitir un comunicado mucho más claro, mucho más transparente, mañana se le hará esa última resonancia magnética a Irving Lozano aquí en Eindhoven, y entonces sí se hablará de un estimado de cuatro a ocho semanas que estaría el futbolista alejado de las canchas. Dentro de lo malo, pues lo mejor que no fue una ruptura de ligamento cruzado, que eso era lo que esperaba la gente del PSV. Oye, Mauricio, y con respecto a eso y el tiempo de recuperación, ya cuando se confirme esto el día de mañana, porque escuchamos en la conferencia de Tata Martino hace rato que él está muy esperanzado y lo va a convocar para la Copa Oro. Sí, la misma esperanza, don Jorge, te saludo con mucho gusto, te mando un fuerte abrazo. La misma esperanza que tiene el cuerpo médico de la selección mexicana, encabezado por el quinesiólogo, un hombre que le tienen toda la confianza a los seleccionados mexicanos y gran parte ya del fútbol mexicano, porque también muchos extranjeros que militan en nuestra liga le piden de repente ayuda a Carlos Mesaña, que trabaja concretamente con el conjunto de las Islas de América, además de la selección mexicana. Se pondrá en contacto el cuerpo médico del tricolor con el cuerpo médico y la directiva del PSV, una vez que le hayan hecho este último estudio a Irving Lozano el día de mañana, y ya teniendo todo esto, ellos se evaluarán si es necesario viajar y estar aquí con el futbolista los próximos días. La buena noticia es que a diferencia de la relación que existe entre el cuerpo médico del Porto, cuerpo técnico y directiva con los directivos y el cuerpo médico de la selección mexicana, en esta ocasión con el PSV existe una muy buena relación y una muy buena comunicación, inclusive Carlos Pesaña ha estado aquí en las instalaciones del PSV trabajando en el pasado con Andrés Guardado y Héctor Moreno. Si es necesario, Pesaña estaría viajando en los próximos días para revisar aquí en Holanda a Irving Lozano. Mi Mau, ¿cómo andas? Te mando un abrazo, me da mucho gusto saludarte, has llegado seguramente también. Decías, y es de manera, también me quedé pensando cuando mencionaste que no había tenido una lesión seria como esta, es increíble, por si hay algún futbolista en el mundo que recibe patadas es Lozano. Pero seguramente también tuviste oportunidad de platicar con el Guti. Se habla en Guadalajara, y a mí me parece que es un rumor, que hay mucho interés de repatriar al Guti, al fútbol mexicano. Bueno, mientras el Guti, tengo entendido, si no va a tener minutos con el PSV, le sugiere a la institución que lo preste algún equipo europeo. ¿Qué sabes, Mau? ¿Qué pasa, Ángel? Te mando también un fuerte abrazo. Sí, sí tuve la oportunidad de platicar con el Guti, y se lo pregunté de manera directa. Le dije, a ver, si viene mañana José Luis Higuera, o cualquier miembro de la directiva del Guadalajara, y te ofrecen ir a vestir la camiseta de Chivas, ¿cuál sería tu respuesta? Y me dice, hoy lo que yo quiero es tener minutos en el PSV. Si yo no logro tener minutos en el PSV, entonces estaría buscando un préstamo. Pero un préstamo en Europa. Él quiere la Liga Española. Si no es así, él está dispuesto a seguir teniendo los pocos minutos en el PSV. Pero hoy no está en la cabeza ni en los planes de Eric Gutiérrez volver al fútbol mexicano. Y me dijo, si tengo que volver, mi prioridad es Pachuca. Tal y como se lo dijo cuando dejó Pachuca a su presidente, como lo conocen todos los futbolistas que han salido de esa institución, Jesús Martínez. Y el propio Jesús Martínez le dijo en días recientes, yo no quiero que vuelvas en este momento a Pachuca, porque quiero que triunfes en el fútbol de Europa. Me lo dijo tal cual el día de hoy, Eric Gutiérrez, futbolista del PSV. No quiere a Chivas el Guti, Pietra. Nada más entonces para dejarlo claro. No, déjenlo allá, para que lo molestan. Pregúntale de la América a lo mejor si le interesa. No, tampoco le interesa. Los dos últimos partidos ya los ha jugado. A lo mejor más que Chivas, pues que sí. Los dos últimos juegos ya los ha jugado. Déjenlo allá, déjenlo allá. Ahora, qué oportuno lo da. Ya cuando quiera triunfar en México. Ya oportuno lo de Imae, ¿no? Lo de, se habla del Guti para Chivas, y ahora lo de Lozano ya anda. Más que oportuno. Así es, Mauricio Imae planeó todo. Todo lo planeó. No es un tema de oportunidades. Así lo planeó Mauricio Imae. Mauricio Imae maneja la agenda del fútbol mexicano. Y de los futbolistas mexicanos en Europa. ¿O no? Oigan, y solo para terminar con este enlace, contarles que hoy le pregunté, también aproveché para preguntarle a Erick Gutiérrez, ¿por qué cree que no está teniendo más minutos con el PSB? Porque hoy, platicando con aficionados, me decían, nosotros no terminamos por entender por qué no es titular. Y hoy el futbolista mexicano me dijo, tengo poco diálogo con el técnico, con Marfa Bommel, pero creo que es por mi falta de intensidad, que no tengo más minutos, y por mi falta de labor defensiva. Y estoy trabajando mucho más en ello, y me quiero ganar minutos sí o sí, si ya no puede en los próximos dos partidos, en la próxima temporada. Hoy fue el penúltimo jugador en dejar las instalaciones del PSB, se quedó a trabajar tiempo extra, se quedó a hacer trabajo de gimnasio, y está muy, pero muy metido el futbolista mexicano con tal de lograr esos minutos. Sí le conviene a Mau quedarse, el PSB tiene 80 puntos, las chivas creo que 10. Es que claro, no es por eso. Abrazo, y estamos pendientes de lo que te cuente Memo en Lieja. Gracias, Mau. Don Mauricio. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo, don Juan. Ahí nos vas contando la agenda para que sepamos, no sale, va a estar la sala Ochoa, ¿eh? Bueno, en arroba ISPNMX, en Twitter, si Chucky no va al tri, ¿quién pierde más? Y acá están las opciones para que participe el torneo de la Copa Oro como tal, la selección mexicana, o el futbolista. La selección, de momento, con el 40%. ¡Ay, alerta! Parece que es amarilla, pena, ¿no? No hay que estar tan nervioso en América. Nico Castillo no terminó el entrenamiento de hoy, aunque según reportes de primera mano de John Sutcliffe, no hay nada de qué alarmarse. Y sí, ya lo dijo Ángel, ganaron las chivas contra el León de las 12 victorias al hilo. Trae confeti y tietra todavía. Volvemos. ¡Bravo, mi Tommy!